Esta tarde aquí en las instalaciones de CredeCop RL en Daniel Flores se hizo la entrega de los premios de la promoción Disfrute las vacaciones con CredeCop. Recordemos que esta promoción premiaba la fidelidad de los clientes y también asociados a la hora de pagar el Marchamo 2019. Y los premios eran un viaje a Ciudad de México, un viaje a Bocas del Toro en Panamá y también 10 meses de combustible por 50 mil colones en Servicentro Copeagri. Los ganadores fueron Doña Carmen Lidia Navarro, quien se ganó el premio de los 10 meses de combustible en Servicentro Copeagri. Doña Adriana Vargas se va para Bocas del Toro y Don Sigifredo Segura se va para México 4 días y 3 noches. Vamos a escuchar primero a Doña Carmen Lidia Navarro, desde Quizarra, quien ganó 10 meses de combustible por 50 mil colones en Servicentro Copeagri. Como parte de esta promoción, disfrute de las vacaciones con CredeCop RL. Muy contenta, muy agradecida, un premio así no lo tiene uno todos los días y como está ahorita todo de difícil, de caro, se le dificulta a uno a veces venir a una bomba a echar combustible, esto es un regalazo, gracias a CredeCop por esto, es una gran felicidad lo que sentimos y de verdad no hay como pagar, no hay como agradecer a Dios y sí, pedirle a Dios que siga bendiciendo a esta empresa de CredeCop. Y desde San Agustín, Doña Adriana Vargas fue la ganadora del viaje a Bocas del Toro en Panamá. Esto fue lo que nos dijo. Muy contenta, muy sorprendida, al principio no lo creía, pero sí muy contenta. ¿Siempre hacen los trámites en CredeCop ustedes? Sí, siempre, siempre tratamos de hacer todo ahí. ¿Y con quién va a ir a pasear? De ahí, espero con mi esposa. Y desde Matapalo, en el Cantón de Aguirre, apareció Don Sigifredo Segura para irse para México cuatro días y tres noches como gran ganador de esta promoción. Disfrute de las vacaciones con CredeCop RL, toda una odisea para pagar el marchamo que lo trajo desde el sector de Quepos hasta San Isidro del General y luego hasta Daniel Flores para pagarlo en CredeCop. Y así fue el gran ganador también de este viaje cuatro días y tres noches a México. Y bueno, eso no lo esperaba porque una llamada común y corriente me llamó la muchacha, creo que fue esta, no sé qué. Yo vine aquí el 2 a pagar el marchamo porque inclusive no venía para acá. Esto es un, bueno, solo el de arriba sabe por qué lo guía uno, porque yo fui el 31 de enero a pagar a como todo tico de último a Quepos. No hubo boletas en ningún, ni en Copia de Alianza, ni en el Banco Nacional. Me mandaron a otra sucursal en Manuel Antonio, ¿no? Entonces me vine en la madrugada, el martes, por evitar problemas con el tráfico. Llego ahí a este árabe que hay aquí, hay un tallercito a cambiar la faja, el abanico, al carro. Y en la madrugada de ahí me iba a pagar el marchamo, me dice, muchacho, ahí hay una parte donde los pagan. Y entonces me vine aquí a esperar que abrieran. Y la sorpresa es que me llaman de que yo veí, llené las boletas, inclusive salía allá y me iba a ir. Y cuando venía, me devolví a llenarlas y las entregué y me llama la muchacha que voy a ir a pasear a México, imagínense. Para los representantes de Credecop RL es una gran satisfacción premiar a sus clientes y desde ya prometen grandes promociones para los próximos meses. Para eso estamos, ¿verdad? Para hacer que la gente vea a realizar sus sueños. Y bueno, el día de hoy hemos celebrado la premiación de la promoción, disfrutando las vacaciones con Credecop, que fue establecida con el fin de premiar la lealtad de nuestros clientes, asociados, en lo que fue el pago de Marchamo 2019. El cual fue un servicio que, bueno, ya tradicionalmente, pues Credecop habilita este servicio. No obstante, este año hicimos un esfuerzo importante, habilitando 10 puntos de atención en diferentes negocios. Bueno, en los puntos de atención que tiene Credecop, todos los puntos, igualmente en algunos de los puntos de servicio de Copeagri. En total 10 puntos de recaudación. Y bueno, la promoción se estableció con el fin de premiar verdaderamente a nuestros clientes. Esperamos que para el próximo año, igualmente, dada la acogida, el apoyo que hemos recibido de nuestros clientes este año, y bueno, esperamos seguir trabajando, mejorando este servicio. Con grandes sonrisas, con mucha alegría, así quedaron los ganadores de esta promoción. Disfruten las vacaciones con Credecop RL. Hoy se hizo la entrega oficial aquí en Credecop, en su sede de Daniel Flores.